Hola, yo me llamo Artel Aguilar, saludando a todos los televidentes de Superzona Televisión. Aquí lo esperamos en Childa, en Childa, Boyacá. A todos los televidentes de Superzona Boyacá. ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! Cuando ya dije la hora, le compré su buena silla. Cuando ya dije la hora, le compré su buena silla. Mi trentaleta gané en pistola y mi tornillo decía y decía. Ya se lo pido la bola y la volvamos con Pancho Villa. ¿Qué pasó con las palitas? ¿Me escucháis? ¡Feliz año nuevo! 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 ¡Oh, oh, oh! Vamos a empezar aquí. Vamos a empezar aquí, están todos los locales. Invitar a los locales. A la cuerda, a la una, a la dos. A la fecha el fuerte de la fuerza de la caballeta. Tres. A la una, a la dos. Tres, tres, tres. Me sirve la notificada, la notificada para el mundo hoy. ¡Su persona! Estamos aquí con su persona. ¿Ven? Una, dos. 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 Para la gente de este lado. Para mi padre, la mía. Muchas gracias padre. Que les diga gracias por su conquistad y su bendición. A la una, dos. Una, dos. Una, dos. Eso. Para la gente de este lado. Mi amigo su persona. Estamos aquí en Chita con mi amigo su persona. una nueva televisión. Un abrazo de nuevo. Y la montaña de invasivo. Elís año nuevo a toda la gente que sigue a su persona. ¡Los vemos en el Coliseo en la corrida! ¡Los vemos en el Coliseo!